Gráficos Correspondiente al eje temático de estadística Los gráficos nos ayudan a representar datos Generalmente estos datos son numéricos Dentro de los tipos de gráficos tenemos Los gráficos lineales, gráficos de barras Los histogramas, los gráficos circulares y los pictogramas En esta ocasión nos detendremos en dos tipos de gráficos El histograma y el gráfico circular El histograma es un gráfico de barras Que grafica las frecuencias relativas o absolutas De variables cuantitativas Dentro de los tipos de histogramas Podemos encontrar el histograma acampanado O el sesgado a la derecha O sesgado a la izquierda Un histograma se forma por una sucesión de rectángulos contiguos Que están construidos sobre una recta Donde la base de cada rectángulo corresponde a la amplitud del intervalo Y la altura del rectángulo corresponde a la frecuencia Los gráficos circulares representan proporciones dentro de una muestra La muestra es representada por un círculo Y cada una de las clases de la muestra es representada por un sector de este El ángulo de cada sector mantiene la proporción del círculo Por ejemplo, si una clase corresponde al 25% del total de una muestra A ese sector le corresponderá un sector del círculo Un sector del círculo cuyo ángulo sea de 90 grados Que es precisamente el 25% de 360 grados Por ejemplo, en este gráfico Vemos que las clases están divididas con sus respectivos porcentajes Cada uno de estos sectores corresponde al 21% de 360 grados 18% de 360 grados y así sucesivamente